Y este querer es un delirio que ya no puedo callar Y este silencio un martirio que dura una eternidad Permita Dios si te abierto y si te falto a la verdad Que me quemara el momento si de tu paz Que estoy enamorado de tu sol Que estoy enamorado de tu pelo Que estoy enamorado de tu boca Que estoy enamorado de tu cuerpo ¡Olé! 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 ¡Olé!